Origen de la filosofía La filosofía empezó cuando el hombre empezó a cuestionarse, y es cuando se volvió curioso y empezaron a hacer los descubrimientos. A medida de que el hombre fue avanzando ese pensamiento reflexivo, se convirtió en filosofía. El mundo está lleno de preguntas por responder. Primero, las personas se preguntaban acerca del porqué de las cosas. La naturaleza es parte de la filosofía porque gracias a ella podemos preguntarnos el porqué de las cosas. La historia de los pueblos antiguos tuvieron un pensamiento distinto al de nosotros en la actualidad. El cultivo, la ganadería y demás fueron creados a través del pensamiento humano a medida de cómo fue evolucionando. Por las necesidades que el hombre tuvo, tuvo que hacer la caza, la pesca y los cultivos para poder sobrevivir. El planeta está formado por una gran parte de agua, pero se llama tierra. Eso se debe a que los científicos y filósofos dieron a conocer que es apto para la vida humana. La filosofía nos sirve para muchas cosas como el saber de las cosas que nos preguntamos. Gracias, eso es todo.